Sí. Dijo que sí y así lo hizo. ¿Tú estarías dispuesto a someterte a una prueba de ADN? Claro que sí. Dos meses después de que fuera presentado al mundo en primer impacto como el hijo biológico de Juan Gabriel, ha llegado el momento de demostrar si por las venas de Joao Gabriel Alberto Aguilera corre la sangre del vivo de Juárez. ¿Tú te has planteado en algún momento que esta prueba de ADN pueda dar negativo? No, nunca. ¿No se te ha pasado por la mente? No, nunca. Porque yo viví con mi papá, pasamos muchos recuerdos bonitos y yo crecí sabiendo que él es mi papá, quién es mi papá. Él acudió voluntariamente con su madre a este laboratorio en Los Ángeles para someterse a la prueba genética. Ante la imposibilidad de utilizar la muestra de sangre que le tomó la oficina del médico forense al fallecido cantautor mexicano, la única manera de establecer el parentesco era a través de su tío Pablo Aguilera. Si quiere abrirme la boca, por favor. En octubre, el único hermano vivo de Juan Gabriel fue hasta este laboratorio de Guadalajara, en México, donde un experto extrajo material genético de su boca que con su autorización fue utilizado para el examen del joven. Ya antes, su muestra había probado que Luis Alberto Aguilera no mintió cuando aseguró que también era hijo del vivo de Juárez. ¿Estás nervioso? No, estoy emocionado y me siento con... y muy bendecido. Bien, pues no te vamos a hacer esperar más, Juárez. ¿Me acercan el sobre, por favor? Gracias. Bien, pues, Juárez, aquí están las pruebas, la prueba genética de ADN que nos van a decir si por tus venas corre la sangre de Juan Gabriel, de Alberto Aguilera Valadez. Te explico, como tú bien sabes, esta prueba genética se ha hecho en uno de los laboratorios más importantes de Estados Unidos. ¿Estás preparado? Sí, sí. ¿Nervioso? Con muchas emociones, bien, muy emocionado. Bien. Sobre que nos han entregado, está cerrado, vamos a abrirlo. Gracias. Bien. Aquí está. Vamos a pasar a leerlo. Dice, el ADN del presunto pariente, en este caso es tu tío Pablo, fue comparado con el hijo examinado. En este caso eres tú, yo Gabriel Alberto Aguilera. Basándose en los resultados de los análisis obtenidos del ADN, la probabilidad de parentesco es de... ...